Hola compañeros, soy Prudencia Mamani del Primero Medio A. En esta semana técnico-profesional los quiero felicitar y desear una muy feliz semana. Que disfruten de las actividades. Adiós. Hola, mi nombre es Javier Apalape del Segundo Medio B y el motivo de este video es para enviarles un saludo por su semana de técnico-profesional y desearles una muy buena semana y que espero conocerlos muy pronto y eso, quería enviarles un pequeño saludo por su día y perdón si me traigo a hablar, es que no soy de ser mucho figura la verdad, pero quería enviarles un pequeño saludo y eso, cuídense. Mi compañero, soy Belén Chantéa del Segundo Medio B. En esta semana técnico-profesional los quiero felicitar y desear una muy feliz semana. Disfruten la actividad. Adiós.